Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. En el año 2021 también se aplicará la norma especial del artículo 15 del decreto ley 772 de junio del 2021 que estableció manejar como ganancia ocasional las condonaciones de pasivos que se le realice a los contribuyentes acogidos a procesos de insolvencia. Entonces sí, eso es un decreto ley que salió durante la pandemia, es de junio del 2020 y entonces lo podemos leer acá, vamos a agarrar este enlace de ese decreto ley. Y aquí buscamos el artículo 15 de este decreto ley. Entonces es un beneficio solo para las empresas que estén en procesos de insolvencia. En procesos de insolvencia, vamos a buscar acá artículo 15. Miren, entonces, ¿cuál es el beneficio? Ah, aquí se activan todas las publicidades. Entonces, dice, para el año 2020 y hasta el 31 de diciembre del 2021, la rebaja, descuentos o quitas de capital, quitas como condonaciones de capital, multas, sanciones o intereses que obtengan los deudores, serán grabados en todos los casos como ganancia ocasional y no como renta ordinaria o renta rica. Cuando dichos rendimientos, ganancias, rebajas o descuentos o quitas se presenten, o sea, en el resultado hay parte de los acuerdos de reorganización celebrados o modificados en el marco de la ley 1116-2006, decreto ley 560-2020 y el presente decreto legislativo. Igualmente, de manera excepcional, para los deudores contribuyentes de los periodos de 2020 y 2020, en las organizaciones ocasionales obtenidas en virtud de la establección en este artículo, podrán ser compensadas con pérdidas de ejercicio o con pérdidas que traigan acumuladas. Entonces, por eso fue que en el formulario de año grabado de 2020, que lo tenemos por acá, tanto en el 110 como en el 210 y hasta en el 260 del régimen simple, permitieron hacer eso en la sección de ganancias ocasionales. Por acá está el formulario de 110 de año grabado de 2020 y acá en la sección de ganancias ocasionales, ¿sí? Miren, en la sección de ganancias ocasionales se metían esos ingresos por condonaciones de pasivos para que tributaran entonces acá el 10%, el 10%, ¿no? Que no como renta ordinaria, porque como renta ordinaria pagaría el 30 y pico por ciento, pero no que como ganancia ocasional para que solamente paguen el 10%, entonces es un beneficio que aplican 2020 o 2021, ya 2022 si no lo tienen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!